No se filmó en Portugal Eso no estaba en su plan Ella deshizo valijas Prendió un cigarrillo Y bajó a la ciudad Roma no estaba tan mal Debo admitir nada mal Algo mantiene el hechizo Pensó y se dejó llevar Por un tipo que bajaba solo Por la calle del Calvario Plano, secuencia real Solo debo caminar Si de algo estaba Se jurará que su Verónica No iba a llorar Tarde de crucifixión La dará el Hijo de Dios Guarda el guirón en un bolso amarillo Y se tira el sol a bailar Todas las vidas cayeron al mar Y es tan suave verlas Todas las vidas cayeron al mar Ella quiso hacerlo tan feliz Exterior Día toma veintidós Y el sudor de Cristo dibujado sobre un manto Sí Gracias ¿Cómo te chiami? Veronica ¿Cómo te chiami? ¿Cómo te haces aquí a Roma? Sono venuda por ti ¿Pero mí? Sí, por ti Vedo el tuyo viso de vicino Y siento que a un cierto punto Has hablado a mi alma ¿Puedo que me indique la strada? Dicono que todas las stradas Portan aquí, ¿no? ¿Puedo? Todas las vidas cayeron al mar Y es tan suave verlas Todas las vidas cayeron al mar Y se vayan, y se vayan, y se vayan Ya quiso hacerlo tan feliz Él quiso un amor y no una actriz Ella quiso hacerlo tan feliz Él y su coraza de marfil Diseñada a resistir Los encantos del jazmín Yo no sé por qué Eligioso dulce piel Fue quizá que la vio tan sola Yo no sé Ni por qué Eligio a aquella mujer No hizo más que volver a ser ropa Y el sudor de Cristo dibujado sobre un manto Todas las vidas cayeron al mar Y se vayan, y se vayan, y se vayan, y se vayan Ella quiso hacerlo tan feliz Él quiso un amor y no una actriz Ella quiso hacerlo tan feliz Exterior Vía toma veintidós Y se vayan, y se vayan y se trabaje Y se vayan, y se vayan, y se revayan En el infierno no salta Nuncaşam� Neta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.